¿Te toca vivir tan de cerca una realidad tan dura, sobre todo que ustedes lo estaban pidiendo hace tanto tiempo, que se arregle, que se ponga algo en este lugar? Es difícil controlar los sentimientos. No, es terrible. Yo te voy a decir una cosa. Hoy a las 7 de la mañana, cuando yo escuché el impacto, lo primero que le dije a mi marido, porque teníamos el auto afuera, nos chocaron el auto. Porque esto, así como ven ustedes, es una autopista, no frenan. Ahora tenemos nuevamente el semáforo, pero este semáforo, cuando hicieron la avenida nueva, por el tema del bajo nivel, el túnel, sacaron el semáforo. Habilitaron esta calle nuevamente sin semáforo. Entonces, imagínense, desde Bermejo hasta Chaco, estos chicos eran una autopista. ¿Cuántas cuadras son para tener? Y son cinco cuadras. Cinco cuadras. Imagínense que acá hay un bolivar. Entonces, acá, los que se subieron ahí, no les puedo contar. Ves que vienen de allá. Los que volcaron acá, que ayudamos todos los vecinos, acá, todos esos fuimos nosotros. Cuando volcaron, dieron tres giros acá. Eran también chicos jóvenes, porque lamentablemente la realidad, ahora que ocurre todo eso... La médica habla. Ah, no, ahora voy a hablar de la... Siempre cuando ocurre todo eso, es a la madrugada. O sea, tipo seis de la mañana. Entonces, si esto hubiese estado siempre bien señalizado, cuando terminaron la obra, lo hubiesen terminado bien, no a medias... Que fue la inauguración del bajo día. Entonces, lo hubiesen hecho bien, quizás se hubiese mermado un poco el tema de los accidentes, pero no mermaron el tema de los accidentes. Al contrario. Y ahora de día también. ¿Por qué? Porque mucha gente no respeta el semáforo y otros no lo reconocen. Porque aparte, como verán, está de color gris. Y si te ponés a pasar acá, es todo gris. Verde oscuro y todo gris. Yo creo que si es un semáforo, es el amarillo para el caño que identifique que es un semáforo. O rayas. O rayas. Yo creo que hay muchas pinturas para poder identificar, señalizar como corresponde. Cuando esto estuvo al principio, era un amarillo fuerte. Ya está. No es más amarillo, es un color, no sé, mostaza. Porque ahora sacaron las ramas que había en la tapa de la alcantarilla. Sacaron las ramas vecinos. Los pusimos los vecinos. Porque la denuncia la hicimos. En realidad, no sé. Mandamos, hicimos una denuncia al municipio, nos notificamos, hablamos con el municipio, todos, se elevaron notas, todos. ¿Por qué? Porque ya hace muchos meses que estamos sin ayer. Y hay un jardín infante. Cuatro meses. Y eso está... Que está... Hace un mes y medio. No, cuatro meses que estamos... Un mes y medio que lo denuncié en la página de Don Bosco y su realidad. Cuatro meses que estamos sin la alcantarilla. Acá, en la estación y en el Bajo Vías, abajo. Cuatro meses... Bueno, estas cuatro meses, las otras más o menos de la misma... No sabemos si hubiera frenado el accidente, si lo hubiera evitado. No lo sabemos. Lo que sabemos es que si hubiera estado todo señalizado como corresponde, como venimos trabajando los vecinos, los reductores de velocidad, estamos pidiendo... Hace años que estamos pidiendo. Hace años se están pidiendo. No sabemos si se hubiera evitado el accidente. Un montón de cosas. Pero, por lo menos, no le echaríamos... La comisaría de la mujer acá, pero no están para estas cosas. O sea, tenemos que esperar que lleguen las patrullas de Bernal, todo así. Hoy éramos todos a las siete de la mañana. Esto es así. Don Bosco es una ciudad pequeña. No sé cuántos habitantes tenemos, que hoy, justamente, mañana cumplimos 90 años, como... 90 años, Don Bosco, y 50 que somos ciudad. No tenemos comisaría. Somos así chiquititos, ¿eh? Del otro lado, tenemos que pertenecer... Corresponde la comisaría octava de Bernal. De este lado, la comisaría segunda. Nosotros queremos una comisaría en Don Bosco para que no tengamos... Porque somos ciudad. Somos la ciudad olvidada del partido de Quilmes. Hace años que venimos trabajando los vecinos y que presentamos proyectos desde el sentido común, desde la lógica, con el compromiso vecinal. Nosotros presentamos proyectos como para decir, bueno, mira, reductor de velocidad, el semáforo acá, la senda peatonal marcada acá. No, nos dan pelota. Escuchen a los vecinos, escuchen a los que vivimos, que somos los que la transitamos al diario. Ya con el cruce, el cruce, estuvimos meses. Seis meses. Todos estuvimos arriba de las vías, cruzando. Este hombre que está acá, la verdad, fue el único que nos trató bien, hasta que llegó el otro. Porque, la verdad, fue el único que nos escuchó. Pero, la verdad, sinceramente, lo que hoy vivimos fue tristísimo. Yo, como madre, y aunque no sea, no haya sido, porque yo soy madre. Somos seres humanos. Y, la verdad, lo que más tristeza me da es ver cómo todo, toda la cuadra, porque de este lado no tenemos vecinos, toda la cuadra, todos involucrados para sacar y ayudar a los chicos. Y tengo que rescatar, y tengo que destacar a una doctora del examen, que no sé, el apellido es Tamara, que ella, en ese momento, en el momento de ayudar a todos los chicos, primó la vida de los chicos. Entonces, le pidió a todos los hombres, incluyendo a mi marido, a todos los hombres, que les dio guantes y ayudara a sacar. Lo primero que hicieron era arrancar las puertas. Y así empezar a sacar a los chicos. Los ciudadanos, ¿eh? Pero, eso fuimos nosotros. Mientras yo, seis llamados, acá, seis llamados al SAME. Hasta en un momento me dice, señora, pero usted ya me llamó. Sí, te estoy llamando, porque vos, mientras das las directivas, tenés el hospital más cercano, que es el de Wilde. O sea, acá te estamos llamando, mandás ya las ambulancias. Y van llegando de a una. Obvio, lógico, van llegando, pero te estamos diciendo que son un montón de chicos adentro. Son cinco, de momento veíamos cinco chicos. Mandás cinco ambulancias de un saque, porque no era el momento. Estábamos todos. Entonces, me duele, la verdad, sinceramente, las cosas que escuché decir de otros, perdón, tengo que decirlo. No te preocupes, no te preocupes. Gracias. Me duele, muchas gracias. Nada más. Gracias. Gracias por haberse acercado, por contarnos la situación. Vamos a repetir que estamos en el barrio de Don Bosco, esto es Partido de Quilmes. Y qué importante, don mi franco, escuchar a los vecinos, que son los que viven día a día en el barrio, que saben cuáles son las necesidades, que saben qué es lo que está pasando. Gracias. Gracias.